Muchas gracias, Presidenta. Buen día, señorías. En primer lugar, les hablaré de dos de las enmiendas que hemos presentado, puesto que una mesa de trabajo compete a la Consejería y no tiene competencias parlamentarias. Lo que hemos querido también es un poco trasladar ese trabajo, trasladarlo aquí al Escorts. Por eso hemos propuesto que se traslade esas conclusiones extraídas de la mesa de trabajo en el siguiente periodo de sesiones, también poniéndole finalización a esa mesa de trabajo, porque es algo muy importante para que no se dilate en el tiempo. Otras de nuestras enmiendas consisten en que el Consejo implantará de manera urgente las medidas y propuestas surgidas del diagnóstico. Esto también es muy importante, puesto que no tiene obligación de hacerlo y creemos que es muy importante que ese trabajo no quede en balde. Y bien, sobre todo quería centrarme en una enmienda que hemos hecho sobre inspección, inspección de centros de menores. Además de lo demandado en vuestra proposición de ley, que es muy importante la realización de la mesa de estudio sobre la situación del sistema, la realización de un diagnóstico, estudiar las medidas necesarias. Siendo fundamental que estemos todos ahí representados, y eso es algo que me ha encantado tanto la consejería como los técnicos como los grupos parlamentarios y las entidades y las asociaciones. A la vez que se hace este trabajo es muy, muy, muy importante inspeccionar todos los centros de menores. Todos. Es muy importante esa inspección. Una inspección profunda, una inspección velando, no solamente por las instalaciones, por los ratios, por las condiciones de salubridad y tantas otras cosas, sino con muchas otras más. Se ha esperado demasiado. Se ha esperado demasiado para actuar en este ámbito. Y con la creación de una mesa de trabajo o con otras propuestas que puedan venir en un futuro no basta. Se tiene que actuar ya. Y de ahí nuestra propuesta de inspección. En vuestra PNL señaláis algo verdaderamente importante, que es la participación de los menores con algo precioso como es el asamblearismo. Y para escucharles el trabajo o cómo interactúan con los educadores. Pero los derechos de los menores van mucho más allá. Van mucho más allá del trabajo con los educadores. Y de ahí una de nuestras enmiendas. Es conocido por parte de los profesionales de este ámbito que más de un año de un menor en las instituciones, ya sea un piso tutelado o centro residencial, aunque no sea un centro cerrado, el solo hecho de la vida institucionalizada le puede producir con mucha probabilidad daños irreversibles, baja autoestima, problemas graves de socialización, ansiedad, depresión crónica. Quería preguntarles una cosa. ¿Cuánto tiempo se tarda en este momento en responder peticiones de atención de psicólogo por parte de los menores en los centros? ¿Qué frecuencia en terapia hay para los menores? Somos conscientes de que no se ha atendido la petición de terapia psicológica o que ésta ha llegado demasiado tarde, meses después de la petición. Se ha pinchado heparina por personal no preparado, porque no estaba el personal cualificado que debía de estar en los centros. No está regulado cuándo se puede ceder un menor a comunicarse con el abogado y cuándo se está permitido llamadas concretas. Esto no se está cumpliendo. Las visitas son restringidas y, además, solo pueden visitar a los menores familiares cercanos y no pueden visitarlos ni parejas ni técnicos que han estado acompañándolos antes del proceso o durante el proceso. Y esto es algo muy importante, porque quizá para estos menores es muy importante recibir la visita de su pareja, la visita de un amigo, la visita de un familiar no cercano, no tiene por qué ser el primer familiar sanguíneo más cercano, o la visita del técnico, del trabajador social del municipio, que lo ha acompañado en muchas ocasiones antes de llegar al centro. Y esto no se está cumpliendo. Además, no se tiene en cuenta al pueblo, la comunidad de la que vienen en la intervención de los centros. Y esto también hace mucho más difícil la intervención del menor en esos centros. Otra cosa muy importante que no se está cumpliendo son el cumplimiento de las legislación laboral y especialmente de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de dichos centros. Y vamos a poner algunos ejemplos. Hablemos de la precariedad con la que trabajan estos profesionales. La mayor parte de ellos son mileuristas y trabajan a turnos. Si nos fijamos en las altas y bajas laborales, en este ámbito detectamos que aquí pasa algo y que esto es síntoma de algo. Y no se puede achacar al estrés de estos trabajadores por lo que se les hace marcharse y no es por el estrés que les producen los menores porque no es eso. Son grandes profesionales y saben gestionar perfectamente esta parte del trabajo. Si les preguntamos por qué sufren tanto estrés, por qué, de dónde vienen sus males de cabeza, nos van a decir que los motivos mayoritariamente vienen relacionados con la gestión de los recursos humanos. Existe falta de personal por las noches. Y pasa lo siguiente. Como existe falta de personal por las noches, cuando un menor quiere ir al aseo no puede porque lo tiene que acompañar un profesional. Por lo tanto, esto crea una situación de estrés al profesional y una vulneración del derecho del menor que no está atendido cuando lo necesita. Y hablemos de otra parte muy importante, los vigilantes de seguridad de los centros. La seguridad de nuestros centros son sus contratas de seguridad privada. Bien, estamos hablando de vigilantes con placa. Los vigilantes con placa son personas acreditadas oficialmente y que además tienen al día sus respectivos cursos de reciclaje todos los años. Este tipo de colectivo, los vigilantes de placa, se contratan el mínimo personal posible y se dedican básicamente al control de acceso. En la mayoría de centros hay dos. Uno que se dedica al control de acceso y otro que está en el hogar de observación. Esto ya lo comentamos en la interpelación, que esto sería también para estudiarlo y quitar este tipo de habitaciones. Bueno, pues uno de ellos está en el hogar de observación. ¿Qué pasa con el resto de módulos? Que hay vigilantes, pero son vigilantes sin placa. Son vigilantes sin placa. Son vigilantes que no tienen la acreditación oficial, que no pasan ningún tipo de curso de reciclaje y, aunque hacen una gran labor y emplean todas sus fuerzas y toda su sabiduría y todos los medios que tienen para hacer un buen trabajo, no es suficiente. No es suficiente porque no tienen la formación que han de tener. Y se producen situaciones como las siguientes. Cuando han de reducir a un menor en el suelo, no tienen la formación suficiente para hacerlo sin hacerle daño. O cuando ven que un menor está en riesgo de autolesionarse, a veces emplean más fuerza de la necesaria porque tampoco están preparados para esto. No tienen la titulación, no han sido formados para ellos. ¿Y saben cuál es la diferencia de un vigilante con placa a un vigilante? Pues la diferencia son mil euros. Los primeros cobran el doble que los segundos, que cobran mil euros. Esa es la diferencia. Hemos hecho otras enmiendas, como por ejemplo que el resultado de estas inspecciones de todos los centros sean trasladados inmediatamente a Consejería para que se actúe de inmediato. Basta ya de la burocratización que existe en este tipo de procedimientos. Y además hemos incluido una enmienda que creemos que es muy importante, garantizar para la elaboración de los informes, que la inspección sea preceptivo, consultar a menores, trabajadores y familiares para tomar en consideración sus aportaciones. Es vital hacer visibles a las familias, que son las grandes olvidadas en este ámbito. Es visible, se sienten doblemente maltratadas porque hay algunas que quieren colaborar pero no se les permite desde la Administración y tienen mucho que hablar y tienen mucho que decir. Ya para finalizar, en base a los informes de dichas inspecciones, en base al trabajo realizado y recogido de la Mesa de Trabajo si se crea en este Parlamento, en base al trabajo de próximas y futuras iniciativas que se vayan a realizar, en base a todo esto tenemos que decidir qué es el modelo más óptimo para nuestros menores, poniendo en cuestión todo el modelo y sistema de protección. En Podemos lo tenemos muy claro. En Podemos no queremos un sistema privatizado, no queremos un sistema concertado, no queremos un sistema gestionado por unas pocas empresas. Queremos para nuestros chavales y para nuestros chavalas y para su cuidado un sistema público porque donde hay privatización hay un negocio y donde hay un negocio el menor no es la prioridad. Muchas gracias.